Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin hoy, que es miércoles 20 de septiembre, cuando son las 8 de la mañana de Madrid. Vamos a realizar el análisis con niveles intradiarios para Bitcoin, para Ethereum, para Eurodólar, Oro, SP500 y Nasdaq, todo por este orden. Dentro de unas horas, dentro de unas 4 horas, a partir de este análisis, realizaré un segundo con Bitcoin y Ethereum como protagonista, viendo ya las tendencias de corto, de medio y de largo plazo, viendo si las proyecciones continúan, si hay algún evento destacable dentro de esos gráficos y también repasaremos cómo ha ido la negociación en estos niveles intradiarios. Hoy debemos de tener en cuenta que se va a pronunciar el FON, el señor, el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, va a hacer unas declaraciones, una conferencia de prensa, 30 minutos más tarde, desde que se haya conocido esa decisión de cómo pueden quedar las tasas de interés para el mes de septiembre. Y como digo después, 30 minutos más tarde, nos dirá cuál va a ser la política monetaria para las próximas semanas, si se van a pausar o a finalizar las subidas de tasas, si se va a mantener solamente o incluso, y esto está ya prácticamente descartado por el consenso del mercado, si se va a empezar a realizar bajadas de las tasas. Bien, normalmente hacemos un directo para este evento de noticias, pero en el día de hoy lo voy a repetir en los tres vídeos, los dos de este canal de Bitcoin Hoy y el de Crescent Trader una hora y media más tarde de que abra Wall Street. Voy a ir repitiendo de que hoy no voy a realizar ese directo. Lo que sí haré es publicar, tanto en la cuenta de Twitter como en el canal público y gratuito de Telegram, los resultados. Empiezo demasiado temprano, empiezo a las 6 de la mañana preparando ya este análisis, para grabarlo 6 de la mañana de Canarias, para grabarlo una hora más tarde, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Son demasiadas horas para después aguantar unas 13, 14 horas de trabajo y ahora mismo no me termino de encontrar con las suficientes fuerzas como para realizar ese directo con las condiciones mejores que tú te mereces. Bien, pero sí que tendremos esa información. Estaremos preparados con los análisis a lo que pueda ocurrir. Este es el mapa de operaciones de Bitcoin, ya pasando a los aspectos técnicos de Bitcoin en la jornada de ayer. Tuvimos el punto de partida en los 26.766. Simplemente quiero repasar que efectivamente llegó al nivel último que teníamos pintado, los 27.301. La primera vez que llegó a las 11 de 11 a 12 de la mañana se tomaron beneficios, pero no llegó a cerrar por encima, la trajeron nuevamente a partir de la apertura de Wall Street hasta este nivel y en cuanto la vela horaria cerró por encima, 27.301, se tomaron beneficios, dejándolo en el penúltimo de los niveles. Si lo miramos en la serie de 5 minutos, veremos perfectamente esa negociación. Además, tal y como te enseñé en el día de ayer, por aquí pasa el 1.25 y en cuanto a la primera vela también cerró de 5 minutos justo en el 25% de ganancias. De esa tendencia ruidosa que tienen una hora, que estuvimos viendo una pauta de grado menor, bueno, automáticamente se volvieron a generar esas ventas. Visto su funcionamiento y su eficacia, vamos entonces ahora a comenzar con los niveles para la jornada de hoy. Volvemos a tiempo real. El precio de apertura, 27.220, que lo vamos a usar como eje central de operaciones. Ya vemos que durante las dos primeras horas, o tres primeras horas, desde que se abrió el día en Bitcoin, se negociaron hasta el primer nivel relevante, 27.356. En el momento en que llega la cotización, se toman beneficios, lo traen por debajo y ahora está actuando con los niveles bajistas. Está haciendo movimientos, tanto alcistas como bajistas, que están atrapando a muchos que están intentando tanto entrar en largos para ya definitivamente quedarse dentro de Bitcoin, como aquellos bajistas que lo que pretenden es aprovechar su caída. Al realizar este tipo de movimientos, está borrando los stops, sobre todo de aquellos que utilizan el derivado de futuros perpetuos apalancados. Bien, ya vemos que ha llegado a los 27.084. Aquí se apoyó hace unas dos horas, con lo cual no vamos ya a colocar niveles por ahí porque han sido conseguidos. Tenemos 26.948, 26.812, 26.676. Este como último nivel, que además también es coincidente en zona con, como podemos ver, el mínimo que dejó por aquí, el 19 de septiembre, bueno, pues lo vamos a tomar como última referencia y además es el último cálculo. En esta zona, está en medio de dos mínimos previos del día de ayer, 26.948 puede ser utilizado para tomas parciales de beneficios, 26.948, cerca de donde está llegando ya. Pero no sería el vinculante para que se acaben las caídas. Y por la parte de arriba hemos visto cómo ha llegado el último, en caso de que se genere una volatilidad con esa noticia, 27.764 dólares sería. Bueno, en cuanto a esa pauta que se estaba generando, como digo, con bastante ruido en la serie de una hora, lo que sí podemos ver es que continúan los máximos y los mínimos de forma alcista. Por lo tanto, podría darse en cuatro horas, que lo veremos después, el principio a lo mejor de algún tipo de pauta. Pero eso lo veremos después. Este es el mapa para la jornada de hoy. 27.220, último nivel negociable por la parte de arriba, 27.764. Estamos con máximos y con mínimos crecientes en este momento. Llevamos varias jornadas así. 26.676 es el último por la parte de abajo. En timeframes superiores sabemos que la cotización está reduciéndose, es decir, está cayendo el precio de Bitcoin frente al dólar. Hay que tener eso en cuenta. Pasamos ahora a Ethereum. El mapa de operaciones para la jornada de hoy comienza con los 1.644, eje central de operaciones para posiciones alcistas y bajistas. En este momento vemos ese retroceso. Ha llegado ya a la referencia de los 1.633, que en cuanto llega, lo podemos ver en cinco minutos, se toman beneficios parciales. Primer cierre, toma de beneficios parciales. Continuamos hacia la parte de abajo porque no es el vinculante. Tenemos una referencia cercana a mínimos previos, 1.627. Siguiente nivel destacable, 1.611. Y último nivel para la jornada de hoy, negociable en intradiarios. Lo dejamos por aquí destacado. En caso de continuar con ese impulso alcista que lleva en este time frame, niveles importantes, nos encontramos los 1.650, cerca del máximo de hoy, que no se ha tocado todavía. Una referencia que puede ser objetivo, 1.660, de los traders que están utilizando estos últimos máximos para colocar sus operaciones de salida. Y el más importante de todos y último, 1.676, que coincidiría con el refugio de mediano plazo, que abandonó hace ya alguna jornada los 1.673. En caso de fuerte volatilidad, podría entrar a la cotización, se cierran posiciones aquí, podríamos ver una caída y después que continúe con esa corrección que está generando en time frames superiores. Siguiendo con el orden que hemos establecido, continuamos con el euro dólar. Estamos viendo el mapa de ayer. Partíamos de los 1.0683 y establecimos como nivel negociable que le podía cortar el paso a los 1.0708. Teníamos uno aquí arriba, pero con muchísima dificultad de poder atravesar, porque la línea amarilla es el precio de apertura de este año 2023 en los 1.07. Y efectivamente, podemos destacar sin tener que pasar a cinco minutos, que la primera vela horaria que cierra por encima de los 1.0708 genera unas ventas, cierre de posiciones y volver a la zona del principio de la jornada, los 1.0683. Pasamos ahora entonces a lo que sería el mapa de operaciones para la jornada de hoy. Quitamos las referencias de la jornada de ayer y vemos que el punto de partida lo tenemos exactamente en los 1.068. Estamos viendo cómo en este momento, en preapertura de Europa y también en el cierre asiático, la cotización vuelve a generar interés alcista que lo llevaría nuevamente a los 1.0705, coincidente con ese nivel de precio de apertura del año. Le podrían cerrar el paso, pero en caso de que siga creciendo, porque ayer el euro se estuvo revalorizando por fundamentales frente al dólar, estamos viendo esta fase de máximos y de mínimos crecientes, volvemos a tener el mismo objetivo en la zona de la jornada de ayer, el 1.0766, que coincide exactamente con ese objetivo número 3. Miramos ahora por la parte de abajo. En caso de pérdida del eje central de operaciones, el primer nivel relevante que podemos encontrar, 1.0654, coincide además con mínimos previos, con la zona de mínimos previos. Y después, el siguiente sería el 1.0626, que viene a ser en zona con los 1.0611. Bien, este sería, como digo, el mapa de operaciones para la jornada de hoy con los puntos relevantes del 1.0705, 1.0654. Pasamos ahora al oro, eje central de operaciones del día, 1.951. Tenemos corrección en los time frames superiores. Por lo tanto, si miramos hacia ese punto correctivo, niveles bajistas que tenemos importantes, el último lo pintamos en los 1.922, que lo acercaría a ese objetivo de largo plazo, los 1.918. Otro nivel que podría cerrar el paso a la cotización cercano podrían ser los 1.942. Por la parte de arriba, 1.961, coincide también con máximos previos, con la directriz bajista. Este nivel tiene el poder de agregar aquí muchísimas órdenes de cierre de posiciones, siendo zona de máximos, también un cálculo intradiario y además por donde pasa la directriz bajista, y que devuelva la cotización hacia los 1.951 y posiciones inferiores. Último para la jornada, 1.990 dólares. Este sería el máximo para el cierre de posiciones en la jornada de hoy en el oro. Y para quien guste negociar los índices, comenzamos con el SP500, punto de partida 4.485. En estas últimas horas vemos que está recibiendo ese apoyo. Se va a encontrar con un cierre que no es cálculo intradiario en los 4.493. Si lograra traspasar este nivel, que se le complicaría, 3 puntos arriba, 4.496. Eso podría devolver a la cotización a posiciones bajistas. Antes de mirar para abajo, tenemos una nueva referencia, 4.508, que también tiene el poder de agregar aquí, y concentrar muchas posiciones de cierres que pueden tomar beneficios y devolver al SP500 hacia el movimiento natural que está llevando ahora mismo en time frames superiores, que es correctivo. El último de la jornada lo pintamos en los 4.530, zona más complicada, aunque con la volatilidad que se puede generar hoy, debemos de tenerlo en cuenta. Debes de tener también en cuenta, debes de tener en cuenta que cuando hay eventos con tanta volatilidad, la negociación intradiaria es bastante peligrosa, sobre todo cuando no se tienen suficientes conocimientos. Lo mejor es estar fuera del mercado en esos casos. 4.463 sería el primer nivel que se podría encontrar por la parte de abajo. Por otro lado, el último que tenemos para la jornada de hoy serían los 4.396. Este sería el mapa para la jornada de hoy. Y antes de finalizar con el Nasdaq, quiero recordarte que en todos los vídeos tienes en la parte de descripción los diferentes enlaces, los links, con información que te puede interesar. Desde el Broker XTB, la formación Crece Trader, cuáles serían los enlaces hacia mi comunidad, etc. Y también aquí tienes destacado el disclaimer, para que tengas en cuenta que antes de operar niveles tan complicados como estos que estamos viendo, cualquiera de ellos, para los mercados financieros, hay que tener conocimientos suficientes por el peligro que conlleva de que pierdas todo tu dinero. Siempre que llegan días como el de hoy, jornadas como la de hoy, con una fuerte volatilidad implícita, con esas noticias, me gusta hacer este tipo de advertencia. Siempre lo he hecho cuando he estado mostrando niveles intradiarios, en general, para todas aquellas negociaciones de corto plazo. Bueno, 15.348 para el Nasdaq es el punto de partida. También viene correctivo en timeframes superiores, como veremos dentro de unas horas. Tenemos, por la parte de arriba, 15.425 como primer nivel que le podría cortar el paso y devolverlo a posiciones bajistas. En caso de mucha volatilidad, el último lo tenemos en los 15.655, pero aquí se encuentra el penúltimo coincidente en zona, 15.578. Por lo tanto, nos quedaríamos con este para el cierre de posiciones alcistas, cada uno con su estrategia. Explico mi idea de trading. Por la parte de abajo, 15.271. Coincidente en zonas con los mínimos previos. Y el último, y más destacable, en caso de que la noticia no siente bien y se genere alta volatilidad, 15.041. Recuerda que, al haber tanta volatilidad, estos niveles pueden cumplir, pero también pueden excederlos porque no es un promedio diario, es decir, esto es un promedio diario y lo que puede ocurrir hoy ya se sale de ese promedio diario. Así que con todas estas advertencias y comentarios, espero que te pases un buen día y que todo sea más y mejor y nos encontremos en el siguiente análisis. Un saludo. Un saludo.